¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los mejores consejos que podemos obtener para cerrar un trato en la negociación? Bueno, te voy a dar varias ideas. Quiero, primero que todo, quiero que te des cuenta que la mayoría de las veces la gente habla de que te armes una lista de estrategias, una lista de tácticas. Entonces, empiezan a buscar cuáles son esos puntos, cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta. O sea, tratan de obtener algo que, en realidad, lo más importante que vos podés hacer es tener tu proceso. Seguí un proceso de negociación. Trabajé en un proceso. La gente que, por ejemplo, juega de fútbol, antes de patear la pelota, tiene su proceso. No nos olvidemos que una de las cosas claves en toda negociación no es solo ir, sino es ir a tener mi proceso, a saber las cosas que voy a estar haciendo. Voy a estar escuchando, cómo voy a estar escuchando, cómo voy a diferenciar y entender el problema que tiene el otro. Entonces, mucha gente habla de una de las cosas más importantes es de tener un consejo. Eso es mentira. Tener una estrategia, una táctica. Yo te recomiendo buscar algo simple. Tener tu punto de partida que sea tu proceso. Busca un proceso de negociación. Suscríbete acá al canal nuestro. Vas a tener, hay muchos videos sobre la empática historia persuasiva. ¿Por qué? Porque después de 26 años trabajando en esto, lo que más da resultado a todo el mundo, 99% da resultado. Es cuando nosotros tenemos un proceso, cuando nos seguimos algo. Porque la negociación es un camino de dos vías. Entonces, ahí viene la diferencia. Si vos tenés un camino de dos vías que va a influenciar mucho lo que el otro dice con lo que vos decís. Entonces, si eso va a influenciar, lo mejor es tener un proceso para empezar a comprender y de identificar el problema que hay. Por lo cual, ustedes están reuniendo para discutir eso. La persona que identifica no solo el problema, pero también identifica con el problema, identifica la sinergia, las cosas que vos tenés por un lado y las cosas que el otro tiene. Entonces, ¿cómo se pueden ayudar? Algo también muy importante. Yo tengo un proceso y antes de ponerme a negociar sobre los puntos específicos que vamos a discutir, vamos a discutir sobre esto, yo puedo ser mucho más inteligente y como tengo un buen proceso, yo digo, ¿por qué no discutimos cómo vamos a discutir? ¿Por qué no vemos cómo vamos a analizar? ¿Qué proceso vas a utilizar vos? Vamos a traer los contadores para analizar, vamos a traer los abogados. Uno puede identificar y armar distintas cosas para que tu negociación sea mejor, para que tengas un mejor resultado. Siempre y cuando vos comandes, ¿qué tenés que tener presente? En vez de tener esas tácticas y estrategias, lo más importante que le digo a todos mis clientes es manejar la agenda. Estás manejando la agenda, has ofertado manejar la agenda, has ofertado decir, bueno, estos son los puntos, estas son las personas que van a estar, nos gustaría hacer esto. Entonces, ahí empiezas a tener una buena negociación. No, no, decime si no, si vos estás trabajando con alguien, ¿no? Y vos le decís, pará, ¿por qué no manejamos la agenda? ¿Por qué no vemos la agenda? Dentro de la agenda manejas el proceso. Agarra y decir, ¿por qué no invitemos a nadie? No traigamos 10 personas, ¿por qué nunca nos vamos a poner de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en los puntos fundamentales? Y cada uno de nosotros va a sus empresas y respectivas empresas y empieza a cuestionar, empieza a ver. Eso genera, eso ayuda. Entonces, mucha gente habla de que hay que ser un buen oyente, pero, ¿podés ser un buen oyente cuando hay 40 personas en la mesa? Un cliente del Ecuador me decía el otro día, me dice, claro, estamos haciendo una negociación muy grande y es de una comunidad, es una empresa con la comunidad. Claro, hay veces que hay 200 personas. Entonces, cuando hay 200 personas en esa sala, ¿quién escucha? El que grita, el que esto, lo que hace, que tenemos que tener cuidado. Por eso, seamos estratégicos, manejemos nuestro proceso, manejemos el punto de partida que sea buscar algo donde nos permita escuchar mejor. Mucha gente se cree que, no, 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 porque yo voy a ir a escuchar. No vas a escuchar nunca, te lo digo de experiencia. Nunca vas a poder escuchar cuando no manejaste una agenda, cuando estás preocupado porque te están cambiando los temas, cuando estás preocupado porque hay gente que no debería estar en la mesa y no estás cómodo o cómoda. Y eso hace, por eso, es simple. Busca un proceso, Empática Historia Persuasiva. Búscalo acá abajo. Vas a encontrar, suscríbete al canal y después busca Empática Historia Persuasiva, donde vas a tener que comprender, vamos a trabajar de cómo comprender lo que tienes que negociar, pero fundamentalmente lo del otro. Mucha gente cree que, no, 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 siempre anda a comprender. Si estamos jugando a las cartas, ¿no? Estamos jugando, vos y yo estamos jugando al póker y yo te puedo ver las cartas. Yo comprendo tus cartas. ¿Quién gana? ¿Yo? Entonces, lleva esa ventaja. Es una ventaja muy buena entender lo que estás jugando, cómo estás jugando el otro. ¿Para qué? Para tener una posibilidad de lograr mejores acuerdos. No te olvides que el ganar-ganar es importantísimo. Pero la responsabilidad del ganar-ganar no viene de la contraparte. Es una gran mentira. La responsabilidad del ganar-ganar viene de tu equipo. Es tuya. Tenés que vos prepárate. O si no, decime cuándo has entrado a regalarle, a darle cosas a alguien que no dio valor, que no puso valor en la mesa. Y ahí está. Tenemos que irnos dando cuenta la importancia que tiene. Otro punto fundamental como consejo es trabajar siempre con un plan B. B. Entendés cuál es tu alternativa. Tu alternativa a que no podamos cerrar el acuerdo cuál sería. ¿Y por qué? Uno dice, bueno, pero yo me cuesta tanto negocio, me cuesta tanto encontrar un proveedor. Pero siempre uno necesita buscar, por lo menos entender, cuál sería ese costo. Entenderlo, porque eso me va a dar poder y me va a dar la posibilidad de entender lo que estoy haciendo ahora. No, si va a funcionar o no. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el segundo paso? Ese es el plan B. El plan B le decimos negociación, le decimos PADNA. Es un concepto que viene de la Universidad de Harvard. Acá en la Universidad de Harvard. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo ya explico el concepto y te explico las mejores formas que puedes utilizarlo y cómo utilizar este consejo sintetizado y bien. ¿Por qué? Porque mientras mejor sea tu BADNA, mejor resultado vas a tener. Siguiendo un buen proceso con algo que es simple, con algo que vos sabés que si yo y vos no logramos este acuerdo, a mí me conviene hacer tal y tal cosa. Ahí está. No, por favor, comentame, hacerme comentarios acá. Me interesaría escuchar lo mismo, qué cosas puede ser. La honestidad, la flexibilidad, tener un plan B. Hay un montón de cosas que uno siempre tiene que estar pensando. Pero no te olvides que siempre busca tu proceso. Trabajá. Dice, hay gente que se prepara toda la vida, entrena toda la vida para ser un buen jugador de fútbol, para ser un buen contador. Lo mismo pasa en la negociación. Podés entrenarte, podés practicar y prepararte. La práctica y la preparación son las dos cosas que nos hacen que la negociación no sea una batalla, sino una danza. La negociación es las cosas se van moviendo hasta que logramos lo que queremos. Siempre busca la negociación. No te olvides, la negociación es una danza. Se mueven las dos partes, se van moviendo. Por eso es que, imagínate, vas a una danza, a un lugar, a un baile, y no te memorizas cuáles son las tácticas, sino sabes más o menos cuál va a ser tu proceso, cómo vas a moverte, etc. Entonces, busquemos en eso, busquemos mejorar, cada uno de esos puntos, teniendo un plan B que me permite ver, entender qué, el contexto. Porque si yo sé que mi opción es B, yo entiendo el contexto, qué pasa si no lo logro, y qué es lo que hay alrededor mío, porque hice el análisis. Una de las grandes cosas, yo te explico, nunca temas negociar, es que necesitamos, debemos tener un mindset claro, un mindset que me va a generar, ¿qué? me va a generar flexibilidad, me va a generar coraje, me va a hacer que mi ego esté en control, que ese ego en control, me ayuda a qué, me ayuda a obtener y manejar mis emociones, que es una de las cosas fundamentales, o no, no te ha pasado, que has estado en una negociación, y tus emociones te traicionaron, te hicieron enojar, te dijeron algo que está mal, y vos no reaccionaste de la forma debida. Acá hay más videos sobre eso, cómo negociar con emociones, cómo trabajar tus emociones, para que tu mindset, tu cabeza, esté focalizada a obtener. Para eso, yo te recomiendo que, no solo veas el contexto, pero si no, sé flexible, para ser duro. ¿Y a qué me refiero esto? Viste, el roble, dicen, que para ser, para ser flexible, como un, para ser duro, como un roble, tenés que ser flexible, como un sauce. No, es un juego de palabras, que nos muestra, que el roble es muy duro, y muchas veces en la negociación, necesitamos la combinación de ambos. Si yo quiero, ganar, si yo quiero llevar adelante, si yo estoy buscando, y tengo una ambición, de lograr estos objetivos, la importancia está, en que yo te pueda, llevar adelante, y hay momentos, en el que, mi flexibilidad, te va a ayudar a vos, a que sigas, en la mesa, hay gente, que no es flexible, y lo único que logra, es que se le vayan todos, entonces, no te olvides, hay veces, tienes que ser flexible, por un par de minutos, por 10 minutos, la flexibilidad de escuchar, si vos me decís, Pablo, cuál es la concesión, más barata, que puedo dar, yo te voy a decir, es muy simple, es escuchar, ¿por qué? porque vamos, a la negociación, a escuchar, a entender, a comprender al otro, una de las cosas, más económicas, más baratas, que vos podés obtener, es ir a escuchar al otro, porque, porque la empática, historia persuasiva, el método de negociación, que te lo de acá, en este libro, nunca temas negociar, está, primero tenemos que comprender, siempre comprende, después planea, ¿qué vas a planear? me decís, pero puedo planear, sí, vas a planear tu propuesta, en base a lo que entendiste, sí, pero no estoy listo, de dar la propuesta, claro que no, nadie está listo, hasta que está listo, o no, nadie está listo, hasta que está listo, sé que, pero qué vamos a hacer, yo te voy a enseñar, tácticas, de que, una vez que escuché, lo que dice el otro, le repito, como diciéndole, bueno eso, y pidiéndole, en base a esto, que dé tal cosa, con las mismas palabras del otro, siendo como un espejo, eso genera, que la contraparte, se sienta más cómoda con vos, se siente escuchada, la gente que se siente escuchada, ¿qué es lo que es? es como una buena noticia, o no, es como que, se controlan más sus emociones, porque se siente escuchada, o ahora me estás escuchando, o te agradezco, ahora entiendo, hay un equilibrio, de los deseos, porque, porque yo tengo un deseo enorme, de que alguien me escuche, porque traigo a la negociación, porque necesito, necesito, pero, pero entre vos y yo, nunca, te muestres, necesitado, porque es el principio, del fin, la gente, Niri, le decimos acá en Estados Unidos, la empresa mía, es el Instituto, de negociación, estamos, acá en Estados Unidos, hace ya más de 26 años, que nos dedicamos, a todo esto, ayudar a gente, y este canal de YouTube, para ustedes, para todos los hispanos, porque necesitamos aprender, necesitamos ver, estos conceptos, son importantísimos, que nuestros líderes, nuestra juventud, los empiece, a manejar, acá los estudian muchísimo, obviamente, China los estudia muchísimo, obviamente, Europa, fundamentalmente, Alemania, Inglaterra, entonces, empecemos, los hispanos, a estudiar esto, empecemos, a descubrir, cómo yo puedo hacer, para escribir la victoria, de mi contraparte, y por qué me dirás vos, y porque si yo escribo, la victoria de mi contraparte, y si le comento, lo bueno, las cosas que está logrando, es cuando mi contraparte, se va a enamorar de mí, va a querer hacer un acuerdo, va a querer, se va a decir, oh, qué bárbaro, sí, sí, es verdad, y algo tan simple, y uno dice, pero, oh, qué buena idea, exacto, es parte de un proceso, no es una táctica, no es una estrategia, no es un movimiento ninja, que muchos hablan, eso no sirve, no te olvides, lo más importante, en toda negociación, es que tengas tu proceso, el proceso da, resultado, ir, focalizado, en el resultado, me da ansiedad, me da miedo, me da hoy, me da inseguridad, y eso no lo quiero tener, en una negociación, o por lo menos, no lo quiero mostrar, para que la contraparte, se sienta, y podamos trabajar, uno a uno, o, en el grupo que sea, y por último, te quiero dar un consejo, que, se cae de maduro, y todos lo saben, pero, muchas veces, hay, hay pequeñas, pequeñas personas, que creen que, hay veces, que hay que, decir, algo, que no es la verdad, pero que bueno, y yo en esto, te voy a decir, nunca, habla siempre, de la verdad, y te voy a dar, una forma, que utilizamos, nosotros, con todos nuestros clientes, para, para que, cuando se topan, con una situación, donde, decir la verdad, les va a perjudicar, decir la verdad, le estaba haciendo, mostrar las cartas, decir la verdad, significa, que puede llegar, a tener problemas, en el futuro, que haces ahí, que hacemos, cuando, si yo digo la verdad, vos, me lees las cartas, si yo digo la verdad, vos sabes exactamente, lo que estoy pensando, lo que estoy por hacer, lo que no voy a hacer, y, no me conviene, porque, la negociación, no, vos y yo sabemos, que la negociación, tiene información, y durante la negociación, esa información, tiene valor, tiene valor, porque, si yo entiendo más, puedo jugarla, puedo hacer esto, y te la, te la hago valer, y vos también, entonces, lo único que hay que hacer, en estos casos, es agarrar y decir, mira, Juan, mira, Pedro, mira, Esteban, en este momento, que estamos discutiendo estos temas, yo no me siento cómodo, de revelar esta información, obviamente, que nosotros, te vamos a revelar todo, pero en este momento, como estamos en este proceso, de negociación, como estamos discutiendo estos temas, yo te diría que, a esto lo guardemos para más adelante, si te parece, pero, yo te puedo dar esto, 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 te puedo decir, a esta instancia, nosotros, no estaríamos por cerrar, a esta instancia, nosotros, no nos conviene, por esto, esto y esto, los no, acordate, el que no me conviene, es más fácil que decir, que el que me conviene, una, una de las cosas, una estrategia nuestra, en la empática historia persuasiva, cuando la veas, acá, buscá, el busque al video, empática historia persuasiva, te vas a dar cuenta, que, hay un punto, es el punto cuatro, el paso cuatro, que nosotros decimos pedir, y en el paso cuatro, lo que estoy buscando, es entender las objeciones, y tenemos todo un proceso, de cómo, llegar a, a sentirme cómodo, para pedir, para decir, si esto, y por qué busco eso, y busco, muchas veces, busco, nos, los no, los no, son las objeciones, y vos decís, pero, por qué no buscas directamente, los sí, y porque, durante muchos años, erróneamente, la gente se creía que, si yo te hago decir, sí, 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 después vas a decir que sí, me vas a comprar, y vas a estar feliz, es la inversa, lo mejor es, que vos sepas, que lo que no te gusta, que lo trabajemos, que generemos valor, que veamos, cuáles son, las mejores alternativas, opciones, formas de lograr, un mejor acuerdo, y en base a eso, sí, vamos a lograr, un acuerdo, que el acuerdo, va a tener, mejores resultados, y vamos a lograr, una mejor implementación, eso, hay que buscar, por eso, siempre, nos manejemos con la verdad, nos manejemos con la verdad, y cuando hay momentos, de decir, mira, a este tema, yo no puedo, por XX motivo, está todo bien, la negociación, es algo, que nos estresa, es algo, que nos hace, traer lo mejor, para obtener, una mejor relación, para obtener dinero, para obtener, algo más, o para trabajar, en una coordinación, con alguien, o no, entonces, tenemos que pensar, tenemos que ser estratégicos, al momento, de ir a una negociación, al momento, de cómo, cómo podemos, generar algo mejor, no sólo ir, y hacer un intercambio, de información, sino, en ese estrés, obtener algo mejor, para nuestra empresa, para nuestra familia, o para ellos, ¿no? porque en eso es, los mejores negociadores, siempre están, focalizándose, y siempre entienden, que la mejor forma, de lograr, lo que vos, realmente querés, es darle al otro, lo que el otro quiere, ahí está el secreto, y el secreto está, en cómo utilizamos, un proceso, cómo utilizamos, las distintas, situaciones, en las cuales, nos estamos enfrentando, pero, siguiendo en un proceso, el proceso, es lo que da resultado, el proceso, es lo que, genera, que nosotros, obtengamos, o no, lo que queremos, lo que no da resultado, es focalizarme, en el resultado, no da resultado, pensá, pensá que, cada vez que estamos, focalizados, y que lo único, que nos interesa, es ese resultado, lo que hacemos, empeoramos, nos da ansiedad, nos da más estrés, estamos viendo, estamos pensando, mientras estamos, en la negociación, estamos pensando, en cómo voy a justificar, lo que no obtuve, cómo voy a hacer, para esto, lo otro, entonces, si yo, en vez de utilizar, esa energía, ese mindset, que yo tengo, si yo utilizo, todo esto, al contrario, lo utilizo, para seguir el proceso, un proceso, donde, en este libro, yo te lo explico, lo primero, que tenemos que hacer, es comprender, a la contraparte, la parte del proceso, de negociación, no es, la preparación propia, yo me voy a preparar, en esta preparación, voy a tener, elementos suficientes, para ir a la mesa, pero cuando voy a la mesa, cuando estoy, en la mesa de negociación, yo quiero que, nunca te olvides, que lo más importante, no es que vos hables, lo más importante, es que vos hagas, preguntas, inteligentes, para que, te veas inteligente, y para que, la contraparte, entienda, que estás, tratando de entenderlo, de comprenderlo, nadie, logra un buen acuerdo, sin que antes, el otro, se ha dado cuenta, de que, ha sido comprendido, entonces, vamos a ir a comprender, para ser comprendidos, vamos a ir, al principio, de toda negociación, vamos a cooperar, y vamos a trabajar, en forma tal, de que, por más que sea, una persona mala, que sea un idiota, que sea esto, que tenga todas las condiciones malas, en cuanto esa persona, descubre, que vos, estoy yendo, a ordenar mis ideas, acomodar, a explicar eso, en cuanto eso esté, es cuando, mejor resultado, vas a tener, siempre, siempre, lo más importante, en toda negociación, es comprender, a la contraparte, trabajar, es como, cuando jugas a las cartas, si yo, si estamos jugando a las cartas, y yo tengo una estrategia, ¿no? tengo una estrategia, para mirarte las cartas, cuando estamos jugando, estamos jugando al póker, yo tengo esa estrategia, de mirarte las cartas, yo sé como mirarte las cartas, sin que vos te des cuenta, ¿quién va a ganar? Todas las veces, voy a ganar yo, ¿por qué? Porque es lo mismo, en negociación, si en una negociación, yo tengo una estrategia, de, empáticamente, escucharte, entenderte, hacerte preguntas, donde ambos estamos, un intercambio de información, porque yo tengo que darte, pero, a la vez, en ese intercambio de información, te hago sentir bien, estamos trabajando, nos sentimos a gusto, y estoy obteniendo, la información que yo necesito, para darme cuenta, cómo puedo lograr, un mejor acuerdo, y cómo puedo satisfacer, tus necesidades, satisfacer, tus intereses, ahí es, donde yo voy a obtener, un mejor acuerdo, entonces, eso es la parte primera, la parte uno, en el proceso, está, esa es el comprender, que está, comprender la necesidad, comprender el problema, más detalles, los puedes ver en mi libro, nunca temas negociar, está en Amazon, buscarlo en Amazon, el segundo punto, es planear, la planificación, es clave, en toda, en toda negociación, una vez que nosotros, estamos comprendiendo, empezamos a planear, empezamos a, a usar palabras, a decirle al otro, cosas, que nosotros vamos a decir, bueno, pero, este, él no va a querer esto, no importa, no importa, lo más importante, es mantener esa interacción, y que ellos te lo digan, que ellos te digan, que ellos te ayuden, que ellos te, empezar a trabajar, de forma tal, de que, empezamos a entendernos, empezamos a estudiar, qué es lo que vamos a hacer, y qué es lo que no vamos a hacer, y por qué eso, esa opción no te gusta, el método de Harvard, en los siete elementos, del método de Harvard, de la universidad de Harvard, y lo que ellos se explican, es el punto, las opciones, de mutuo beneficio, una de las cosas, que dio, el gran impacto, y que la gente, se empezó a dar cuenta, de que, si yo voy con opciones, de mutuo beneficio, obtengo mucho más, en toda negociación, entonces, ahí está, en la parte de planificación, después que yo entendía, mi contraparte, si yo empiezo a trabajar, con mi contraparte, en forma tal, de que él entienda, que él se dé cuenta, de que estoy buscando opciones, que sean beneficio, mutuo para ambos, es cuando más acuerdos, voy a lograr, cuando mejores, se logran los acuerdos, porque, porque ambos sabemos, que estamos, satisfaciendo, tus intereses, y mis intereses, ese, es clave, y eso no se da, diciéndolo, únicamente, porque, porque en la negociación, hay mucho estrés, en la negociación, hay en juego, dinero, hay en juego, relaciones, hay en juego, reputación, hay muchas cosas en juego, suscríbete al canal nuestro, no dejes esas cosas en juego, que jueguen, en contra de tus, suscríbete al canal nuestro, un canal secreto, y dáselo a conocer, únicamente, a la gente, que vos tenés confianza, que a vos te gusta, y que te gustara, te gustase poder, implementar mejores estrategias, mejores formas, de lograr acuerdos, para tu empresa, para tu familia, para gente, que está alrededor tuyo, y busque este libro, Nunca temas negociar, está en Amazon, y, la parte final, de toda negociación, es, el cierre, para obtener esto, nosotros estuvimos trabajando, meses, pero no sabemos, lo que vamos a hacer, este, entre hoy y mañana, en toda la parte, del cierre, entonces, no te olvides, que el cierre, no es que, estamos, no, el cierre, es una parte, importantísima, en toda negociación, donde yo, que lo que voy a hacer, nosotros estudiamos, cuáles, las consecuencias, de que no se llegue, al acuerdo, y lo explicamos nosotros, cuáles, son los elementos, que mi contraparte, puede compararme a mí, entonces, por ejemplo, mi competencia, cuál es mi competencia, cómo podemos entender, la competencia, todos esos elementos, son elementos de un proceso, de un buen proceso, de negociación, ustedes acá, en nunca temas negociar, estudia el proceso, uno de los mejores consejos, que te puedo dar, nunca negocies, en base a los resultados, negociar en base al proceso, el proceso, da los resultados, que vos querés, y mejores, por eso, es que, el método de Harvard, los siete elementos, el método de Harvard, la gente empezó a entender, empezó a estudiar, de forma tal, de que empezó a obtener, más resultados, porque ve los siete elementos, y yo los utilizo, yo te los explico acá, en mi libro, nunca temas negociar, para qué, te explico los elementos, para que vos puedas estudiar, y para que puedas obtener, una buena radiografía, de la negociación, ahí está, donde nosotros tenemos que ver, la radiografía de negociación, que nos ayuda a entender, nos ayuda a ver, cuáles son los elementos, y en base a esos elementos, yo sigo, que mi proceso, el proceso, da resultado, lo que no da resultado, es focalizarme, en los resultados, y, todo esto, cuando yo, estoy en la parte final, de la negociación, es cuando yo ya, sé más o menos, bueno, si yo bajo acá, cerramos, si nosotros damos esta cosa, cerramos, y yo, llamamos a la empresa, o discutimos, dejen, danos unos minutos, discutimos con, con el equipo nuestro, no damos cuenta, si nosotros le damos esto, esto y esto, esto es lo que están necesitando, lo necesitan por tal cosa, si empezamos a comprender más, cómo podemos unir, ambos, entonces, ahí es, donde yo te recomiendo esto, simple, pero, lo, lo explico acá en el libro, y es del autor, de Will and Uri, profesor de la Universidad de Harvard, Will and Uri fue uno de los autores, del libro, del sí de acuerdo, sí de acuerdo, los libros más, donde, donde explica el método de Harvard, entonces, en ese, en, Will and Uri siempre dice, lo que yo tengo que hacer, es escribir la victoria, de la contraparte, y eso yo quiero, que lo tengamos presente, cuando con mis clientes, trabajamos en forma tal, al principio, estas dos semanas, antes de llegar acá, antes de llegar al lugar, donde nos estamos reuniendo, para discutir, cuando nosotros trabajamos en eso, y llegamos acá, yo ya sé, lo que le estoy dando, lo que le voy a dar, y, por qué le voy a dar, a la contraparte, y cómo es la victoria de ellos, la victoria de ellos, no la victoria mía, la victoria de ellos, pensá en eso, cuando, estás en una negociación, y llegas a la negociación, y te das cuenta, cómo vas a explicar, lo que ellos han logrado, lo que ellos están llevando, lo que ellos lograron, que otra gente, no ha podido lograr antes, cuando uno empieza, a trabajar en eso, tiene que ser cierto, tiene que ser real, tiene, concesiones que, que ustedes no han dado antes, cosas que están dispuestos a hacer, cosas que, que tienen la sinergia, cosas que, cuando uno llega a esos momentos, es cuando, ahí obtienen mejores resultados, incluso, es más, si yo te entrego el auto, yo te estoy vendiendo un auto, y, y yo te digo, si bueno, una de las cosas que quiero hacer es, este, te lo voy a entregar limpio, te lo voy a hacer, lavar todo, entonces, te estoy pidiendo un precio, donde yo sé que, me va a costar, tanto dinero, hacerlo limpiar al auto, para qué, para darte, el mejor auto, no, entonces, y eso, te lo, te lo, te lo pongo, te lo digo al final, al final de la negociación, antes de ir a la implementación, tengo que darle, tengo que escribir la victoria de mi contraparte, y escribiendo una buena victoria de mi contraparte, es donde mejor se dan los acuerdos, entonces, para resumir, veamos bien, en toda negociación, nos vamos a focalizar en un proceso, el proceso lo que da resultado, nos vamos a preocupar en el proceso de la empática, historia persuasiva. El proceso de negociación, es clave, para obtener buenos resultados, el gran problema, es que la gente se equivoca, y en vez de estar focalizado en el proceso, se focaliza en el resultado, en lo que quiere lograr, si bien esto es importante, no te va a permitir obtener los mejores resultados, ¿por qué? Porque el estar pensando en los mejores resultados, estar pensando en eso que querés, estar pensando en eso, lo único que genera es ansiedad, genera es ansiedad, genera incertidumbre, y no te deja ver lo valioso que es, los distintos pasos que lleva la negociación. Yo te voy a dar bien bien claro, cuáles son los mejores pasos en la negociación, ¿por qué? Porque si no solucionas esto, te pasa siempre que al momento en que estamos, por ir a la negociación, lo primero que pensamos es, bueno, empezamos a pensar en lo que quiero lograr, y no me olvido de que necesito conocer lo que él quiere, necesito saber lo que ellos necesitan, lo que ella necesita. Déjame que te cuente una historia que te va a ayudar a reflexionar en esto. Tenía una gente que estábamos en una negociación y todo estaba bien durante el proceso, mientras preparábamos el proceso todo bien, pero al momento en ir a la negociación, como que todo cambió, lo único que querían hablar es justamente de los resultados, de lo que querían. Entonces digo, pero eso no era lo que habíamos hablado, dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, esto te muestra que el subconsciente tuyo siempre va a tratar de ir a pedir lo que vos querés, ir a pelear por lo que vos estás queriendo, pero te desconecta con la otra parte, te desconecta. En mi libro, Nunca temas negociar, acá en el libro, vos ves cuáles son las mejores formas de poder influir al otro, tenemos que influir, tenemos que trabajar con el otro, y a veces el otro no nos va a decir la verdad, no nos va a decir lo que realmente quiere, cómo lo quiere, y está en ese juego, está en adivinar, está en saber movernos, en saber preguntar, en saber cuestionar, en esa gimnasia está el buen negociador. Por eso te quiero mostrar ahora, ¿no es cierto? Te quiero mostrar cuáles son esos pasos del proceso de negociación, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar. Si vos ves acá, ¿no es cierto? Tenés, este, comprender, planear y cerrar. Estos son los tres pasos, los tres, los pasos más importantes en la mesa de negociación. Obviamente que antes, antes de llegar a la mesa de negociación, tenés la preparación, que en la preparación, acá tenés, en el libro tenés una hoja que tiene 10 preguntas, también la puedes bajar acá a las 10 preguntas más importantes para hacerte y para ir preparado a la negociación. En este libro lo puedes obtener en Amazon, te lo recomiendo que lo obtengas ya mismo porque tenés más de mil y pico de videos acá en YouTube que se complementan con el libro. Entonces, entonces si vemos estas tres partes de la empática y historia persuasiva, que está explicada en el libro, vemos, lo primero que yo tengo que hacer no es saber lo que yo quiero. En la mesa, en la preparación sí, antes de llegar a esto yo tengo la preparación y después de llegar al proceso de negociación tengo la implementación. Son dos procesos distintos. La preparación es un proceso, tiene sus preguntas, tiene sus pasos, tiene la preparación no solo en el contenido, sino en la parte emocional. eso es preparación. Eso es preparación. la empática y historia persuasiva es el proceso de negociación en la mesa y después está el proceso de implementación que cosas estratégicamente podemos ver y vamos a ver cosas que podemos hacer para que la implementación sea mejor. Siempre quieres eso, quieres que tu implementación obtenga los mejores resultados. Entonces vamos, vamos ya mismo, estás viendo acá, ¿cierto? Que tienes que comprender. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Lo que tenemos que comprender es lo que el otro quiere. El otro quiere. No vayas a comprender lo tuyo a que el otro comprenda lo tuyo todavía. Porque no es necesario. El buen negociador es como el que juega a las cartas bien. ¿Qué es lo que hace? Te estudia, te mira y lo que él hace es que vos juegues primero, que vos hables primero. Eso es lo que tenemos que hacer como buenos negociadores. Tenemos que estudiar a la persona, estudiar a la persona en la parte física, lo que está diciendo, lo que no está diciendo, está nervioso, qué es lo que es no normal o qué es normal para él. Entonces eso vamos a trabajar. Entonces vamos a entender, acá vamos a entender, primero de todo, vamos a entender la necesidad. Vamos a buscar, la necesidad es el qué. Todo el mundo le explica el qué. El qué es fácil, el qué y el por qué, qué es el problema. Estos dos me van a dar la magia de entender qué dolor tiene esta persona, qué dolor tiene mi contraparte. Porque el dolor es algo que yo quiero solucionar. Y yo lo explico muy bien en nunca temas negociar, donde yo no te explico por qué. El hecho de que yo tenga dolor en algo me requiere que yo realmente quiera negociar, quiera generar una sinergia, quiera avanzar en este paso. ¿No? Si no, muchos tenemos problemas, pero que no tenemos ganas de resolverlo o no nos interesa resolverlos en el momento. Entonces, esta es la primera parte, comprender. No te olvides nunca. Anda a comprender al otro. Anda a comprender. Busca como en las cartas. Lo mejor que podemos hacer en un juego de cartas es estudiar al otro, ver qué cartas tiene. Acá lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Yo quiero comprender al otro. Segundo, planear. ¿Planeamos en qué? ¿En base a qué? ¿Planeamos en base a lo que la contraparte quiere? Entonces, yo le hago una propuesta en base a eso. Yo voy a hacer una propuesta justamente que esa propuesta sea algo que él esté interesado o ella esté interesada y se lo voy a dar con esas palabras. Como te decía al principio de esa historia, vos ves gente que llega a la negociación y se nublan y lo único que quieren es decir lo que ellos quieren en vez de como en la propuesta. En la propuesta son las opciones. ¿Qué opciones te estoy dando? ¿Cómo te las estoy explicando? Estoy usando tus palabras porque si yo uso tus palabras para darte las opciones que yo puedo traerte a la mesa aún te va a poner más cómodo porque las vas a entender pero si yo uso algo que a mí me dieron de la fábrica de la empresa de la oficina y lo traigo te lo tiro a vos o sea como que no, no o sea tengo que ser sensible no solo lo que yo digo sino cómo lo digo qué palabras uso todo eso genera beneficio en la negociación ¿Querés ser un experto? mira más videos de esto fíjate trabajemos con eso y baja la hoja de preparación está acá en el libro pero bájala acá y para que los que tienen el libro no se olviden de acá dentro del libro hay este videos o sea tienen videos exclusivos en una plataforma para de nunca temas negociar.com o sea exclusivo para ustedes entran acá y veanlos sigamos con esto viste que en el proceso de negociación estos tres pasos ¿no? esas tres etapas y estás acá estás en pedir esa es la propuesta y estás en pedir siempre tenemos que pedir ¿por qué pedimos? para ejercitarnos el hecho de que el otro me diga que no muchos de ustedes saben el libro de Chris Boss lo trabajó muchísimo este y fue anterior al libro mío nunca temas negociar los dos libros se venden juntos se están vendiendo juntos en Amazon pero lo interesante de él es que él dice no hay que prepararse si yo también viste no hay que prepararse este es como que muy extremo y yo he visto en todos los este gerentes en los clientes míos grandes y grandes beneficios de la preparación pero el hecho está en que muchos antes anteriormente lo ponían como una etapa de la preparación como una etapa de la negociación y no no es una etapa la preparación no es una etapa estas tres etapas anda entra a comprender entra a vivir lo que quiere el otro segundo entra a planear cómo vos podés ayudar al otro porque si vos ayudás al otro el otro te va a ayudar a vos la contraparte ¿quién es la contraparte? la contraparte es el héroe la contraparte es la persona más importante en la mesa no te olvides de eso nunca porque al momento que yo me doy cuenta que la contraparte es la persona más importante en la mesa es cuando yo dejo que mi subconsciente trate de defenderme a mí y se ponga y se interese por el otro en vez de mostrarme interesante me muestro interesado para ayudar eso es lo que yo quiero por eso que nosotros hablamos de que la contraparte es la persona más importante obviamente que tus intereses son más importantes que todo que la contraparte que todo vamos a lograr tus intereses vamos a trabajar por tus intereses pero para eso tenemos que tratar de llegar de esa forma entonces acá en estos siete pasos tenés claramente las mejores formas de lograr de lograr ese éxito vos fíjate sigamos acá estamos en planear ahora vamos a cerrar siempre tenemos que estar cerrando el hecho de cierre no es por el hecho de cierre irme sino por el hecho de que toda buena relación empezó y terminó o terminó hoy y después continuamos del otro día pero tiene como tiene como una algo interesante de que pudimos decir bueno logramos esto entonces eso es importante en una negociación si vos sos una persona que vas a las negociaciones y nunca cerrás la gente se aburre la gente no quiere negociar con vos porque es porque sabe que son medio inútiles y eso no es buena una reputación así tenemos que tener una reputación de que logramos resultados cerramos y como te lo muestro acá cuáles son las mejores estrategias de Harvard y Wharton que nosotros fuimos poniendo y trabajando acá con cientos y cientos de clientes el resultado que es lo que el resultado todos comparamos el ser humano compara entonces yo quiero que vos veas los resultados cuando vos estás cerrando después que me pidas vos me decís bueno eso porque estos pueden ser tus resultados si vos me decís que sí si nosotros seguimos adelante estos pueden ser tus resultados para qué para que yo ayudarte a decir porque si vos los comparas estos resultados con tal y tal vos te das cuenta que soy más barato soy mejor tengo más tecnología tengo más esto tengo más garantía tengo más algo le puedo decir vos comparas y vos le traes con la persona que vos querés que se compare con la empresa con la organización con la institución con quien sea eso es la magia de los resultados los resultados yo tengo que mostrar los resultados con mi producto con mi servicio y con mi competencia ¿por qué lo muestro acá? ¿por qué es genial? pruébelo pruébelo es fantástico más y más nos damos cuenta esto es muy nuevo esto es negociación avanzada presta atención no se hace de cualquier forma lee enténdelo bien a esto hay otros videos acá que te invito a que veas otros videos acá en YouTube tenés mil videos específicamente en esto entonces una vez que vos ves los resultados de ahí pasa el no arreglo ¿qué pasa si no hay arreglo? lo mejor es cuando yo me siento cómodo con la contraparte de poder decirle bueno mira si no hay arreglo yo voy con tu competencia ¿qué te genera urgencia? y urgencia es un elemento de personalización muy importante para todo negociador entonces busca eso busca ¿no es cierto? esa urgencia el no arreglo ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? eso ayuda y despierta a ambos en eso que vos querés que ambos estén en eso y de ahí voy a escribir tu victoria ¿no es cierto? escribo la victoria de la contraparte no escribo mi victoria este este paso es clave este paso está diseñado por William Uri profesor de la universidad de Harvard ¿por qué? porque cada vez que yo hablo de lo bien que te está yendo de lo bien de lo que has logrado de lo que yo no he podido darle a otra gente pero te lo he dado a vos cuando yo hablo cuando yo conecto con la contraparte de esa forma motiva la contraparte que vaya y le explique a su gente que vaya y le explique a su señor a sus hijos al jefe al CEO a quien sea vaya y le explique mira obtuvimos esto nos dieron esto 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 normalmente no lo dan obtenemos esto vamos a tener esta posibilidad y eso genera una sinergia increíble en la implementación acuérdense nosotros hace 20 y pico de años que estamos en negociación entonces la implementación es clave la gente cuando es cuando nos llama y nos saluda y se pone contento cuando implementan cuando implementan los acuerdos entonces no solo pensemos en negociar por negociar pensemos en negociar para llegar a una buena implementación que es otro proceso la implementación es otro proceso no lo vemos acá lo que yo quiero que acá es el proceso de negociación es simple quiero que lo veas acá quiero que le saques una foto a esto que veas lo simple que es la empática historia persuasiva utilizamos empatía ¿para qué? para comprender para estar desde el otro lado para que cuando empatía él va a estar dispuesto a escuchar mi propuesta una vez que yo escuché y analicé cómo está por qué está qué es lo que está pasando con empatía voy a poder obtener esas ese pedir que yo quiero y la historia es justamente el proceso de negociación es una historia de una hora es como ver una película es una hora es una hora una hora y media depende cuánto dure pero hay películas largas pero eso requiere eso y a lo mejor hay que cortar y se ve otra vez un show pero tienen historia tienen historia de que comprendemos planeamos tienen historia de que cerramos en Hollywood también hacen lo mismo tienen y lo puedes ver en mi libro ahí yo te explico cuáles son los secretos esos secretos que nuestros antepasados ¿no es cierto? hace hace ciento y ciento y ciento de años se juntaban alrededor del fuego a contar historias ¿no? y vos a ver que hay similitud porque toda negociación tiene un lugar donde hay conflicto y a donde está en planear cuando yo doy la propuesta cuando yo te pido ahí estamos este si yo lo hago bien y lo hago con tus palabras todo el conflicto no se ve pero hay un conflicto de ideas porque esta opción no es tan buena como esta y esta y este y el otro entonces vamos a ir trabajando en eso quiero que lo veas porque muchas veces parece difícil pero es fantástico si vos te das cuenta que todas tus negociaciones vas a seguir bueno primero voy me relajo voy a comprender voy a comprender me relajo voy a comprender primero quiero hacer comprender qué necesidad tiene el por qué qué problema tiene me lo quiere decir o no muchas veces no te lo dicen al principio está bien eso no hay que tomarlo mal bueno sigamos avanzando porque no me lo dice sigamos ahí después de ahí que voy a la propuesta bien la propuesta y hablo de esa propuesta le tiro esa propuesta y le pido le pido para que hagamos esa propuesta me dicen que no ese no es fantástico porque yo ya sé las objeciones es más fácil para una persona decir lo que no quiere que decir lo que quiere o no 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 eso yo no lo quiero eso yo no lo quiero pero cuando digo que lo que yo quiero yo me siento vulnerable y eso esa vulnerabilidad me puede este dar un sentimiento de debilidad en la negociación que yo no quiero lograr ese sentimiento de debilidad por eso simple 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 pues vas a la próxima negociación hoy mismo pon en práctica acuérdate comprender primero planear las cosas que pueden hacer las opciones las propuestas y pedir practicar pedir de ahí te vas a cerrar en los cerrar es mostrar los resultados no es cierto que comparen los resultados con tus competidores con algo que a vos te beneficie que pasa si no hay arreglo y porque esto es un muy buen arreglo para ellos lleva eso y vas a ver cómo vas a obtener mejores y mejores resultados estemos focalizados en qué estemos focalizados en el proceso el proceso de resultados focalizarme en el resultado da ansiedad da incertidumbre y eso no lo quiero para vos vamos ya mismo a ver un video quiero que veas el video de la necesidad cómo yo descubro cómo atraigo ese concepto cómo utilizo empatía para captar al otro y para darme cuenta cuál es la necesidad de él y empezar a trabajar vamos ya mismo que no lo quiero para vos o no lo quiero para vos Gracias.